Estimados amigos, realmente la situación económica del Ecuador es bastante compleja, no es algo que venga del 2020. Veníamos arrastrando ya una situación complicada desde años atrás. El cambio de gobierno, se habló de la famosa mesa servida, que probablemente quedó servida, pero también comida y la deuda quedó pendiente de pago. Este gobierno ha tomado algunas decisiones, han mejorado definitivamente las condiciones de endeudamiento. Sin embargo, hay algo que le he dado vueltas y lo quería comentar con ustedes. En el gobierno pasado se hablaba mucho del 40% de la deuda. Entonces, la deuda no puede llegar al 40% del Producto Interno Bruto. Luego hubo una reforma de ley para poder aliviar un poco este porcentaje, para poder obtener recursos para reactivar ciertos temas y poder pagar esa deuda. Luego vino el famoso COVID, que no nos ha ayudado en lo más mínimo. Y sin embargo, se ha podido aliviar algunos temas y, como decía inicialmente, mejorar las condiciones. Sin embargo, ese concepto de que el Estado no puede endeudarse más allá del 40% del Producto Interno Bruto como concepto, debería ser aplicado también en otros ámbitos. ¿Por qué no pensar que el presupuesto del Estado no debe ser más allá del 30% del Producto Interno Bruto? De forma que si el Estado sube, o el Producto Interno Bruto sube, el Estado puede subir. Pero sin embargo, si el Producto Interno Bruto baja y hasta que se recupere, el Estado debe reducir su tamaño. Debe reducir su tamaño. Y deberíamos tener una correlación de tamaños económicamente viables para darle una sostenibilidad al Ecuador. Porque definitivamente no podemos vivir de deuda y tampoco podemos vivir de impuestos que no estén relacionados con utilidades. Me refiero al famoso anticipo de impuesto a la renta que fue derogado ya en el 2019 y fue revivido en el 2020. Anticipo de impuesto a la renta sobre renta que no sabemos qué va a pasar. El tema de impuestos sobre ventas, en particularmente el tema de microempresas. Tener un impuesto sobre ventas puede facilitarnos la cosa. Pero si la empresa está en pérdida, es plata que se va al Estado, que solamente sirve para gasto del Estado, pero por el contrario, desfinancia a las empresas poniendo en riesgo muchas veces su sostenibilidad o su reinversión. Ese tipo de situaciones yo creo que hay que pensarlas seriamente y definitivamente darle mayor espacio de libertad al sector privado para que pueda ir consolidando sus producciones, pueda ir generando nuevas fuentes de empleo y, quién sabe, tal vez tener una normativa de empleo diferenciada para poder, quienes tienen empleo, quienes tienen la suerte de tener empleo al momento, puedan conservarlo en base a las reglas del juego con las cuales se les contrató. Sin embargo, esa gran mayoría de ecuatorianos, que por cierto, no sabemos de cifras porque el INEC se ha olvidado de publicarlas e inclusive el director principal renunció, pero siete de cada diez ecuatorianos aproximadamente no tienen empleo y las normas vigentes no facilitan la creación de ese empleo pleno. Sí hay que tomar decisiones, sí hay que tomar definiciones y son temas que probablemente le toquen a esta nueva Asamblea Nacional. Nueva Asamblea que debe comenzar a pensar en el futuro del Ecuador y no solamente en los temas de coyuntura. No podemos comenzar con una Asamblea que diga lo que estaba hecho o antes está mal, sino ya pensar en cómo solucionar problemas estructurales. Esa Asamblea que va a ser más institucionalizada. Va a haber bloques conceptualmente de partidos. Esperemos que no quedemos en ideologías de coyuntura, pero sí es una Asamblea que asume un momento político y económico y social muy complejo en que va a tener que pensar, como digo, en el futuro de mediano y largo plazo y no solamente en la coyuntura del momento para ver cómo se consolida o cómo lucen bien. Los asambleístas han asumido una responsabilidad por cuatro años. Esperemos que no haya un desgrane en el camino para ver cuáles les interesa más correr las seccionales, que sería otra vergüenza que ya lo hemos vivido. Un gusto saludarles, estimados amigos.